Es en serio, Gótica y Metrópolis serán historia, y luego vendrán a destruir tu mundo. No puedo creer que lo hiciera, es una locura. Hay que detenerlo. Será una lucha tremenda. No, quería que consiguieras el arma de Kriptonita, y ese plan fracasó. Tienes que regresar, luego destruiré el transportador interdimensional. Eso no va a impedir que venga. Les dará tiempo para prepararse. Lúthor se sacrificó por nosotros, no lo deshonraremos yéndonos. Hay una alternativa, traer a nuestro Superman, terminar esta pelea. ¿Un Superman en este mundo es suficiente? No es como el de ustedes, no dejes que las emociones nublen tu juicio. Señorita, aprenderá a temerme. ¿Cómo es que Superman te perdonó, Bey? Él aprecia mi talento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? a ver que tiene Wonder Woman no me decepciones Wonder Woman va mejor con la espada holy moly oh no me da un break shit oh este hombre que no está alcanzando fuck vamos a retentar esta mierda ok what the fuck oh my payback bitch nice here we go ahora si no por lo menos puedo cambiar entre las dos armas jajajaja shit no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se usa esto? Eso es injusto, eso queda tremendo Daño Oh, ok Odio cuando hace eso Si, porque a ella le funciona y a mi no Joder, no me deja pasando No me pongo guardia con una No, y este no te pareció No, no me sale Luego Pero eso va a ser algo diferente Déjame dejar de experimentar Esto se ve mucho mejor Venga, venga Si la de con esta ya muere Oh, derrotada Ay, no Ay, no Ay, no Down, bitch No cuentes con el regreso de tu padre, Raiden Rápido, hermanas Armamos en menos de una hora Lleva eso a la Atenea Bote 51 Oh, estoy en la... Wonder Woman Ayuda al equipo de Mora a transferir unas armas internavales ¡Muévete! ¡Diana! Oh, oh Que tu ejército suelte las armas No sean cómplices de la locura de Superman Tú no tienes voz aquí, parzante Yo estoy al mando Mancha el honor de las Amazonas Hay que atenuar la agresión del hombre No facilitarla Después de Metrópolis Superman me enseñó la verdad No atenuas la agresión del hombre La aplastas Masacrando inocentes Como Zeus engañó a Hipólita Superman te tiene engatusada Las Amazonas de tu mundo deben ser débiles de voluntad Si tú eres su reina Ya iría a Maldrari Toma Nuestro deber es servir Ayudar al inocente Salvar la vida de amigos y enemigos Eso es lo que hacemos ¿Me sermoneas Sobre el significado de ser amazona? Yo no quiero sermonear Yo quiero deponer Ahora te voy a mostrar lo que significa Uy Espera Que me está dando Tremenda golpiza de entrada ¡Waah! Ni todas las supuestas a lazo Oh shit Esto se ve mal Toma Joder 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 Ok Ahí estamos pares ahora Joder ¿En serio? ¿En serio? Si tenía guardia ahí puesta Oh my god No puedo creer esta cosa No puedo creer esta cosa ¿Qué pasa cuando romen? Yo quiero deponer Tengo que empezar Rápido Ahí sin darse un suspiro Ohohoho Ohohoho Quata ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡What?! ¡Tenía guardia! Esto es PS... Ahora, ven acá, te lo voy a hacer a ti. ¡Ja, ja, ja, ja! Por lo menos con la guardia funcionó ahí. ¡Pum, pum, 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 pum! Toma, toma. Dios, como tenga esto... ...hace un milagro. Péreme. Ah, bueno, sí. La tuve yo. Es que igual me vibra el control. ¿Y esto? ¿Cantidad de cosas aquí no hace nada? No, sí. Sí hace. Toma otra. ¿Puedo tirar más? Toma más. Toma. Ahora, reconstruir lo que se destruyó. ¡Alto, mis hermanas! ¡Alto! Si bien no soy de este mundo, soy una amazona. Y les digo ahora, esta acción es una locura. Hay que unir a los pueblos del mundo, disminuir la ira del hombre, superarla con compasión y amor. Ella dejó que un hombre soltara su ira sobre un planeta entero. Dejó que lo consumieran sus pasiones más oscuras, en lugar de liberarlo de su desesperación. Hermanas, regresemos al lado recto de la historia. Vayamos a la batalla, pero como protectoras de la humanidad, no como sus destructoras. Somos amazonas. Nuestro deber es salvar a la humanidad. ¡Holy shit! ¡Suscríbete al lado recto de la historia! ¡No! Esto está empeorando. Tenemos cuando esto termine, todos volverán a casa. Te entiendo, ¿sabes? Como tú, planeo el día cuando Superman pierda el control. Pero sin ayuda, morirás. Y la insurgencia morirá contigo. Tal vez es mi destino. No creemos en el destino. What the fuck? ¿Y esto qué se debe? Este es mi mundo. Mi pelea. La hiciste nuestra cuando nos trajiste... What? ¿Otra vez con Batman? Ok. Supongo que soy Batman. Man, 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 man. Man, 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 man. Man, man, man. Man, 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 man. Man, man. Lo agarré No Joder, qué molesto se está poniendo el Batman este Ay, Dios En serio Es que me lo bloquee ahora encima La hiciste nuestra cuando nos trajiste aquí Es que me lo bloquee ahora encima Mm-hmm Oh, shit Me da el menos otra vez Me da el menos otra vez Oh, maconha Si ya terminamos, perdemos el tiempo Esto es un gran error Tú nos trajiste aquí porque tenías fe La fe de que defenderíamos los valores por los que diste todo Así que confía Confía en ti mismo Y terminemos con esto No tienes idea de cómo se usa, ¿verdad? Esperaba que no te dieras cuenta No te dieras cuenta